Y bueno, aquí estamos esperando la presencia de un artista. Un artista que es conocido en todo el mundo. Y para nosotros, los presentadores, valga la redundancia, presentar se nos hace más fácil. ¿Por qué? Y porque ¿quién no conoce ya toda la historia de ese artista? Es el caso de lo que ya va a comenzar a sonar aquí en este escenario. Osvaldo Sosa Cordero, anfiteatro Coco Marola. ¿Saben quién es? Claro que sí. Ella es la bandera del chamamé en el mundo, la señora Ramona Calarza. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que se perdió, la tarde de nuestro adiós. Me dije en aquel cantar, se queda mi corazón. En el mundo siempre por bajo el cielo azul. Te recordaré, nunca te olvidaré, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo se canta cariñito fiel. Si tienes alguna vez memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate, dulce amor, de un largo beso y después, dos lágrimas y un adiós, dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi correntina y botul, que yo me muero de amor, y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener la dicha de verte más, que viva siempre feliz. En mi corriente escala, bajo el cielo azul, te recordaré, nunca te olvidaré, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo se canta cariñito fiel.